no maestro no 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 se muera chifu por favor estoy muerto y otra qué pasa mi gente sombría como mis en el meme del intro no estoy muerto y en realidad he demorado un poquito en subir vídeos por tema de escuela y eso como saben estoy en quinto de grado secundaria entonces tengo cosas que hacer pero llegué a por ejemplo a grabar lo de shadow legends por ejemplo al break point o sea la skin y lo principal de todo he llegado a grabar el evento de el robot versus el monstruo eso sí cuidado con los audífonos porque él el evento en sí es cosa mi reacción al evento es bastante bastante en como que emociona y súper hype entonces sí he gritado algo porque yo no sé en verdad excelente juego bastante con mis sentimientos y la verdad que puede dar algunas pistas a lo que sería la temporada 10 entonces sí nada más gente los dejo con mi reacción del evento y espero que lo disfruten adiós no se olviden de suscribirse darle like y compartirlo con sus amigos adiós 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 en el paso está en el paso mira 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 no te creo no te creo no no es muere wow son gigantes son gigante ven que es eso es un cocina gigante que es eso a su madre mira son misiles mira los misiles mira los misiles aparecen los cohetes de la temporada 3 sí 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 a su madrelo dejó el modelo tocadísimo ojo 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 dónde los dos están ramena los está revelando pongoassen el ucooderero No! Párate, Párate, Párate! Yo le voy al robot! Yo le voy al robot! Te lo juro! Yo le voy al robot! Ah, me voy al robot! Vamos! Tú puedes, tú puedes, tú puedes yo te amo! VAMOS! 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 METELE ROBOT! METELE! PAA! Se lo ya estaba llevando! Se lo llevó volando! Se lo llevó volando! Se le llevó volando! Oye! Se fueron al agua! Shhh! Se fueron al agua! Si! Se fueron al agua! Shhh! ¿Que suena? No se... A SU Máre Uohshhh ¿Dónde están? Javi lo mato en el agua V agradłą Ganen robot d pagan NA 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 NOO NO 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 NOност Lo mataron Nooooo Nooooo No.no no 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 te creo no 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 le quito un brazo men le quito un brazo o que esta no por favor no te levantes no te levantes no 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 el meca el meca el meca a la mierda para te para te para te para te por favor para te para te por favor para de esta abriendo la bóveda esta abriendo la bóveda lo asesino hoy lo asesino tinta 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 se que coge todo el poder se que coge todo el poder se que coge todo el poder la paz la paz la paz la paz matalo vamos vamos meca no te creo no te creo lo mató vamos vamos Vamos, vamos Vamos, vamos , vamos ESTAS TIENO FLUS ESTAS TIENO EL FLUS Vamoooos Que bueno ESTA TIENO EL FLUS TE AMBO TE AMA TE AMBO TE AMBO OM VAMOOOS V equipo ¡Chau! ¡Chau, robot! ¡Chau! ¡Uy, se fue al espacio! ¡Se fue al espacio, idiota! ¡Se fue al espacio! ¡Chau! ¡Ah, su madre, que es un buen evento! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Uy, se quedaron los huesos del monstruo, casi!